G, con Isocram, Escuadrón Records, mi tierra mexicana, escucha Desperto en las mañanas con mi tierra mexicana Todo está repleto de mezquita y marihuana Varias áreas verdes, mi tierra siempre es muy sana Todos pa' la guerra cuando suena la campana Desperto en las mañanas con mi tierra mexicana Todo está repleto de mezquita y marihuana Varias áreas verdes, mi tierra siempre es muy sana Todos pa' la guerra cuando suena la campana Orgullo haber nacido mexicano Donde varios amigos se han convertido en hermanos Donde la gente te ha apoyado Donde regalas un taco al más necesitado México una hermosura, hablando de su cultura Ganamos las batallas, no importaba la estatura Tengo sangre de indio que está hirviendo del coraje México no es el mismo con los rateros de traje Pa' que mire carnal, las cosas no van mal Defiendo mi bandera, soy más mecha que un nopal Y agárrese compadre, que esto ya valió madre Orgulloso de mi tierra, el mexicano es un desmadre Mi México adorado, yo siempre te he amado Espero que no me olvides y un día me encuentro alejado Tus tres colores patrios tienen un significado Orgulloso de mi tierra, todo mi México armado Despierto en las mañanas, yo mi tierra mexicana Todo está repleto de mezquita y marihuana Varias áreas verdes, mi tierra siempre es muy sana Todos pa' la guerra cuando suena la campana Despierto en las mañanas, yo mi tierra mexicana Todo está repleto de mezquita y marihuana Varias áreas verdes, mi tierra siempre es muy sana Todos pa' la guerra cuando suena la campana ¿Dónde está la gente que se siente orgullosa por hoy estar pisando en esta tierra tan hermosa? Pisar el campo fresco donde está la gente humilde, mi México querido con tequila se la vive Si eres mexicano y no defiendes de qué sirve, cuidado con mi patria, somos de un alto calibre Y aquí el trato está hecho, el más valiente sobrevive, de paso unos saludos pa' mis panas de convive Aquí es donde nací, aquí es donde crecí, aquí es donde tarde o temprano yo voy a morir Ve que linda bandera, nunca fue derrotada, siempre está bien armada Rifles, trinches, más escuadras, en Milón, Guanajuato, la vida no vale nada Siempre vamos pa' enfrente, no agachamos la mirada Despierto en las mañanas, veo mi tierra mexicana, todo está repleto de mezquita y marihuana Varias áreas verdes, mi tierra siempre es muy sana, todo es pa' la guerra cuando suena la campana Despierto en las mañanas, veo mi tierra mexicana, todo está repleto de mezquita y marihuana Varias áreas verdes, mi tierra siempre es muy sana, todo es pa' la guerra cuando suena la campana Hola, soy Juanajuato, doni sogram Yeah Doble A-N-C-N-E-N-B Gracias.